¿Quieres saber cómo insertar un vídeo en HTML? Y lo que es mejor, ¿quieres saber cómo hacerlo de forma nativa? Es decir, utilizando solamente HTML, sin usar APIs ni cosas raras. HTML puro y duro. Pues en este vídeo te lo voy a enseñar. Y además, no solamente te enseñaré a poner un vídeo en tu página web, sino que también veremos unas cuantas opciones interesantes que puedes implementar si quieres utilizar vídeos en HTML. Y por cierto, antes de pasar a acción, quiero que sepas que este vídeo ha sido patrocinado por Loading, una empresa de alojamiento web. Esta empresa de hosting es 100% española y está especializada en hosting compartido, WordPress y PrestaShop. Destaca por hacer migraciones gratis, tener soporte técnico las 24 horas del día, 7 días a la semana, copias de seguridad, certificados SSL, dominios gratis el primer año... Destacan por un montón de cosas más. De hecho, tengo aquí una pedazo de lista interminable de cosas por las que destacan. Ah, y otra cosa, no solamente tienen hosting compartido, también ofrecen servicios de alojamiento como servidores VPS y servidores dedicados. Así que si estás pensando en tener una página web profesional, es decir, tu página web de verdad, te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace con una oferta exclusiva para el canal de Dropcoding. Es decir, con una oferta exclusiva para ti. Desde luego, los de Loading se han portado muy bien con el precio. Además, quiero que te fiques en una cosa. Fíjate lo rápido que carga su página. Mira, fíjate, ¿lo has visto? Pues claro que no lo has visto, porque va a toda leche. Esto es algo en lo que me suelo fijar yo y la verdad es que me quito el sombrero. Bueno, no me enrollo más. Si quieres un hosting rápido y con una relación que le dé precio muy buena, te dejo el enlace de la oferta en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer será poner un vídeo en HTML de forma nativa. Es decir, utilizando solamente HTML. Ojo, aviso. Aquí no vamos a aprender a insertar un vídeo de YouTube en HTML. Si quieres ver cómo insertar un vídeo de YouTube en HTML, te dejo un vídeo por aquí donde ya lo he explicado. Y ahora, vamos con el ejemplo. Mirad, fijaros. Esto es súper fácil. Lo que vamos a hacer será un pequeño ejemplo. Como siempre, aquí tenemos nuestro editor, donde vamos a escribir el código HTML. Y por un lado tenemos ya el index HTML creado y luego un vídeo, ¿vale? Un vídeo que vamos a poner de un pingüinito. A ver si sale a este pingüinito de aquí. ¡Perfecto! Entonces, lo que vamos a hacer ahora es insertar el vídeo que tenemos del pingüino dentro de este documento HTML. Es decir, dentro de nuestra página web. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil. Fijaros. Tenemos la estructura Doctype, el lang, el head y luego fijaros que tenemos el body. Entonces, aquí vamos a empezar con un contenedor. Vamos a empezar con la clase VideoContainer. ¡Perfecto! Y dentro de este contenedor, pues vamos a poner un pequeño h1 que diga, pues yo que sé, ejemplo de vídeo en HTML. ¡Perfecto! Y aquí lo que vamos a hacer será agregar la etiqueta vídeo. Fijaros que ya aparece para poner el atributo src. Ya sale predefinido para poner la ruta del vídeo. Pero nosotros no lo vamos a hacer así de momento. Lo que vamos a hacer será ponernos aquí, hacer un salto de línea y aquí vamos a colocar la etiqueta source. Y dentro del source vamos a poner el atributo src. Y también vamos a colocar el tipo de archivo, que en este caso será vídeo mp4. ¿De acuerdo? Aquí le estamos indicando que el vídeo está en formato mp4. Esto realmente es para el navegador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nos queda es colocar la ruta del vídeo. ¿Y dónde está el vídeo? Pues tenemos dos opciones. Ponerlo localmente, como en este caso, que tenemos el vídeo alojado en la carpeta. O si no, podemos elegir una ruta de internet. ¿De acuerdo? En este caso, pues yo voy a utilizar la ruta de la propia carpeta. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a colocar una barra y le vamos a indicar que es el vídeo del pingüinito. Si ahora guardamos y nos vamos al navegador, fijaros que aparece pues la foto del pingüino. Pero esto, a simple vista, no parece ningún vídeo. ¿Qué pasa? Pues muy fácil. Vamos a verlo. Lo que pasa es que aquí faltan más opciones. Vamos con los atributos que faltan dentro de la etiqueta vídeo. Muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el atributo controls. Entonces, ahora si os fijáis, ya debajo del vídeo aparecen unos controles. Esto realmente no aparece aquí porque es demasiado grande el vídeo. Entonces, lo que vamos a hacer será darle unas medidas específicas. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues volvemos a la etiqueta vídeo, aquí y al lado escribimos un width. Por ejemplo, de 100% y un height de, no sé, de 100% también. Le damos a guardar y si os fijáis, le hemos dicho que ocupe toda la pantalla. Ahora si os fijáis, ya aparecen los controles del vídeo. Tenemos el play, tenemos también la barra de tiempo del vídeo, tenemos el botón del volumen para hacerlo en pantalla completa y aquí tenemos también más opciones, ¿vale? Descargar, velocidad, etcétera, etcétera. Fijaros qué mono el pingüinito. Entonces, de esta forma ya podríamos tener nuestro vídeo insertado en HTML. ¿Hay más opciones? Pues claro que hay muchas más opciones. Fijaros, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues aquí en la etiqueta vídeo, además de la opción de controls, le hemos puesto autoplay para que se reproduzca automáticamente cuando cargue la página. Le hemos puesto el atributo de loop para que una vez que acabe el vídeo vuelva a empezar y pues se reproduzca en bucle. Y también le hemos puesto el atributo de muted para que no se oiga el vídeo. Esto es especialmente importante, sobre todo si no quieres molestar al usuario, ¿vale? Cada vez que cargue la página. Aquí, pues bueno, le hemos puesto un width y un height. Y fijaros, porque con el atributo poster podemos determinar la imagen que queremos mostrar antes de que se cargue el vídeo. Es decir, si tú has creado una miniatura de tu vídeo, puedes ponerla, ¿vale? O sea, como las miniaturas de YouTube. Entonces, esto pues también es una opción muy interesante, ¿de acuerdo? Para que se vea la imagen que tú quieras que se vea antes de que cargue el vídeo. ¿Qué más? Más cosas. Si os fijáis, aquí en Source tenemos dos opciones. La primera, que es lo que hemos visto, que es el vídeo del pingüino. Aquí faltaría la barra, ¿vale? Seleccionamos esto. Así. Y aquí, fijaros, porque tenemos otro Source con la ruta de otro vídeo que tuviéramos en formato OGG. Y aquí, el tipo de vídeo, pues sería OGG, ¿de acuerdo? Si tuviéramos más formatos de vídeos, aunque realmente no hace falta, porque todos los navegadores ya, o por lo menos prácticamente todos, ya aceptan MP4. Pero, si quieres rizar el rizo, que sepas que puedes poner varios tipos de vídeo, ¿de acuerdo? Y en el caso de que tu navegador no soportara ninguno de los vídeos que utilices, es decir, que no soporte ninguna de las etiquetas que has puesto aquí, pues entonces se mostraría este mensaje de aquí, ¿vale? Con este mensaje, o el que nosotros queramos. No funciona, socorro. El mensaje que vosotros queráis. Y además de todo esto, también le podemos dar unos estilos CSS. De hecho, podemos hacer lo que queramos con el vídeo, darle la forma que nosotros queramos. Yo aquí he hecho, pues, unos estilos muy simples. Y aquí, pues, le he puesto, pues, que tenga un border sólido de este color de 2 píxeles y un border radius de 10 píxeles. Si ahora nos vamos al navegador, veréis que, bueno, pues, le hemos dado esta forma. Y si le damos a cargar, fijaros que el vídeo se reproduce en bucle, es decir, cuando, si os fijáis, cuando acaba el vídeo se vuelve a reproducir y está en mute. Me parece que este vídeo no tiene sonido, así que da igual. Pero bueno, si lo queremos poner en mute, pues que sepáis que podemos utilizar este atributo de mute que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y luego, pues, el póster, también podemos poner la imagen que nosotros queramos. En fin, como has visto, hay un montón de opciones. Si te creías que era solo poner el vídeo con una etiqueta y olvidarte, ya has visto que no, también lo puedes hacer. Pero que sepas que tienes un montón más de opciones. Y si por lo que sea no te sale, tienes alguna duda o tienes cualquier sugerencia, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjamelo en los comentarios y yo te responderé encantado de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.